¡Sale el abrazo! ¿Trabajas a un jupis? ¡Que fue el de empezamos, eh! ¡Que fue el de esta! Me cacharon ¿Quién es más, Riva? ¿Vos soy Charlotte? ¿No quieres, Charlotte? ¡Ay, diablo! ¿Qué estás en la que no me conoces? ¿Qué te pasa, pata sucia? ¡Que te voy a dar, porra! ¡Con chula! ¡Vamos a hablar conmigo! ¡Vamos a hablar conmigo muy fácil! ¡Vení, que te da con el choni! ¡Levanté con la pata izquierda! ¿Alguna vez vendiste a alguno de tus hijos para comprar vino? ¿Qué? ¿Estamos robando? ¿Estás pariendo? ¡Ay! Vos no dijiste nada hija de puta porque te quemo Te quemo y a vos tambien mirá pedazo de conchuda Mirá caminame Que mi mami no sabe pelear Mirála con su amiga Jenny Contame tu historia de amor con el Johnny Bueno estaba ahi en la calle salio la chuta viste y me agorcho el Johnny Si? Si? Y asi quedaste Que se pasa conchuda mierda Que opinas de las milipilis y los pinchos Son todos gatos Marcelo son todos gatos Ay me hacen darme un patatus Podes proseguir conchuda Más que Ah no que vos sos mas problemática que yo mi amor Que frases usas para chamullar Acá te tengo unos cucritos que te va a ayudar para toda la vida Con ese trozo me siento en el tronco Muy fuerte Si suena el chorro como sera la manguera Como me gustaria hacer piñata para que me des con ese palo Acá tenes la torta para esa flor de bebé Fue muy fuerte Te comí las heces Vos no viste nada de esa puta Vos no viste nada Tampoco porque te quema eh Las quema todo ¿Alguna vez estuviste preñada? ¿Alguna vez estuviste preñada? ¿Alguna vez estuviste preñada? No. Se me atragó un moco Ay Listo Y contanos que iPhone tenes ¿Tienes otro? Es el iPhone, Mocaco Es el iPhone, Mocaco Esto es Jenny No viste nada, conchuga, ustedes no vieron nada, me eliminas eso, me eliminas eso. Que te das el guiso. Que no, con 15 penas me autorizo, guacho. Ahora mismo, ¿tienes algún arma? Ya no tengo nada, conchuga, vos hablaste de vuelta, vos hablaste de vuelta, porra. Que se fue, hago pollo. Así decimos en mi barrio cuando nos preguntan eso, pero no, no tengo nada. ¿Te harías un harito a la concha? Mirá. ¿Qué? Ay, ¿no les gusta el diamantito? Pido disculpas. ¿Algún secreto de Charlotte? Mmm, si. Usa peluca, pelo de mierda. Puta. ¿Qué te pasa? ¿Ves? ¿Ves que es peluca? Ay. ¿Con quién te depilás? Te uso las nuevas, las nuevas ceras. ¿Qué? ¿No me crees? ¿Te vas a tomar los pelas? ¡Hija! ¿Robaste alguna vez? NO! 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 ahhh No mata la puta, si te parió, bote en tu entrevista de mierda